Música Tus palabras valen más Me acaricias siempre como el final Acaríciame Tú bien lo sabes Cómo te quiero Cuando quieras, donde quieras El sitio que mejor prefieras Con todo nuestro amor vosotros Cuando quieras, donde quieras Tú sabes que yo te diré Quiero Tiendo lleno de inquietud Cuando espero y no llegas tú ¿Dónde estás? Macho bello que regresas Y me abrazas y me besas así Bésame otra vez Tus palabras valen más Me acaricias siempre como el final Música Tú bien lo sabes Tú bien lo sabes Cómo te quiero Cuando quieras, donde quieras El sitio que mejor prefieras Con todo nuestro amor vosotros Por ahí, por ahí Cuando quieras, donde quieras Tú sabes que yo te diré Cuando quieras, donde quieras Cuando quieras, donde quieras El sitio que mejor prefieras Con todo nuestro amor vosotros Cuando quieras, donde quieras Cuando quieras, donde quieras Tú sabes que yo te diré ¿Quién?